Somos los hermanos Garita, Solange y Federico. Somos de Federal, Entre Ríos, Argentina. Y en esta ocasión nos vas a estar acompañando Santiago Ríos, que es un músico... Santiago, todo respeto. Que es un músico de Buenos Aires, Argentina. Estamos muy contentos de estar compartiendo con todos ustedes. Y queremos agradecerle a Morais y Cris por la invitación. Y saludar a todos los amigos acordonistas que participaron de este encuentro. Vamos a interpretar un rastido doble que se titula El Hornerito. El Hornerito El Hornerito El Hornerito El Hornerito Muchas gracias a todos por los aplausos y su atención. Y nos despedimos con un chamamé que se titula Don Gualberto. El Hornerito 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 Solange, Federico Recebam aquí las mis manos el certificado Federico, vengan, mi hijo Solange Foto Mais palmas para él, gente Obrigada, obrigada